Oyó Herodes el tetrarca todo lo que sucedía, y se encontraba dubitativo, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías se había aparecido, y otros que uno de los antiguos profetas había resucitado. Pero Herodes decía, a Juan lo decapité yo, ¿quién pues es éste del que oigo tales cosas? Y deseaba verlo.